En esta administración de loterías de Grañén se repartieron en el sorteo de Navidad más de 700 millones de euros y muchos esperan que la suerte vuelva aquí en la lotería del niño, por eso han triplicado las ventas de décimos para este sorteo. Se lo contamos en unos minutos, aquí en Aragón en Abierto. Los más golosos y lamineros ya no tendrán que esperar más para comer el roscón de Reyes. Es uno de los dulces más esperados del año y por eso las pastelerías ya se han puesto en manos a la obra. Yo veo esta imagen y pienso en una tradición muy importante del Día de Reyes y que mucha gente espera durante todo el año, ¿verdad Antonio? Sí señora, y una de las mejores, una de las mejores postres de todo el año. Esto que estamos viendo aquí es masa para hacer roscón de Reyes en este caso. Esta es la masa inicial, ahora hay que partirla en trocitos. Entonces tenemos esta máquina, ¿cómo se llama? Esto es una divisora y esta la divide en 30 partes iguales. Y aquí tenemos la masa ya dividida en trocitos y ahora ¿qué haríamos Antonio? En 30 partes iguales, entonces ahora depende del tamaño del roscón que queramos. Concretamente el que estoy haciendo ahora, 250 gramos, cada 5 bolas son 250 gramos. Bueno, una vez que ya lo tenemos dividido y en partes iguales, entonces se hace una bola de cada uno de ellos. Bueno, ya tenemos todos los roscones ya formados, o sea, torneados y ahora vamos a proceder pues a darles forma al roscón. Claro, porque si no, no se llamaría roscón. Hombre, claro. Entonces ya es cuestión de ir dándole forma. Bueno, yo veo que tienes mucha práctica. ¿Cuántos roscones de reyes habrás hecho en tu vida? Desde luego. ¿Liones a lo mejor? Pues no lo sé, pero llevo desde los 14 años en este oficio y tengo 57. Y ahora tenemos que decorar lo que lleva este roscón. Vamos a ver, lleva azúcar, mantequilla, leche, huevos. Y ahora lo hemos decorado con crema pastelera. Esto es fruta confitada. Aparte de todos los ingredientes que he dicho, lleva naranja, que es lo que le da el sabor estupendo. Y esto una vez que está decorado, se mete al horno. Bueno, aquí tenemos ya nuestro roscón casi acabado, ya pasado por el horno. Y ahora queda una parte muy importante, que además esa depende del gusto del cliente, ¿no? Que es rellenarlo. ¿Y de qué lo vamos a rellenar en este caso? Normalmente se rellenan de nata, salvo, hay clientes que lo quieren con crema, otros muy pocos con trufa, pero básicamente son todos de nata. Ponemos la sorpresa, que no debe faltar a ningún roscón. Claro, que en este caso es una figurita. En este caso... En tiempos antiguos era un haba. Era un haba. Y puede que haya sitio que la sigan poniendo. Pero vamos, todo el mundo nos hemos inclinado más a la figurita, más que nada pensando en los críos. Porque además el que le toca el regalo no es el que paga. No. El que paga siempre suele ser el padre de familia. Qué buena pinta tienen, ¿y Antonio? Ya lo tenemos listo para la venta. Y Antonio, que te traigan muchas cosas los reyes. Espero que sí, por lo menos me voy a portar bien este año. Y además de conocer a Antonio, y precisamente queríamos estar también en la primera pastelería de Zaragoza, que incluyó la nata en el rincón. Fue allá, Cristina, por 1941. Muy buenas tardes de nuevo, Alba. Pues sí, han pasado 70 años, pero esa tradición se conserva. Y es más, a los zaragozanos el roscón que más les gusta son roscones como estos, que están rellenos de nata. Porque fue aquí, hace 70 años, en 1941, cuando el propietario de Bombonera Oro decidió meter la nata dentro del roscón, Toñi, y hasta hoy. Porque este tipo de roscón es el que viene a comprar la gente, ¿verdad? Sí, suele ser el de nata el que más suele pedir, pero también pide otras variedades de crema, de trufa, simplemente sin nata macizos. Y todo lo que el cliente pide, pues se le suele hacer. Pero normalmente suele ser el de nata el que más éxito tiene. Claro, porque por ejemplo, cuando empezó el roscón, que es una tradición romana, que hacían un pastel con miel y dátiles, esto me he documentado yo antes de venir, Toñi, era no tan elaborado como vemos aquí, como decimos, ha evolucionado mucho. Incluso, aquí solo tenéis el que no lleva nada, el roscón de reyes, así, el más simple, por encargo. Debe ser que se nos vende mucho, ¿no? Se vende bastante, se vende bastante, lo que pasa que trabajamos de noche, vendemos de día y a la gente le gusta, reciente y muy bien hecho. Entonces es recién hecho, por eso se hace por encargo. Bueno, no hay fe que a la gente le gusta, porque llevamos aquí un rato y casi todos los clientes que han venido, han venido a comprar roscón, como estos, por ejemplo, Toñi, que tenemos varios tamaños. Por ejemplo, yo tengo una compañera de trabajo que hoy me estaba comentando, Alba, que querían comprar un roscón, pero son dos, en casa. Bueno, para ellos, por ejemplo, Toñi, uno como este, ¿no? Estupendo, este. Para dos, ideal. Que le gusta más y les apetece comer más, pues pasamos a uno más grande. Incluso este sabemos dónde está la sorpresa, que la vemos por ahí, que es un anillo. Este tiene truco, este tiene truco. Y dice varios tamaños. ¿Cómo le llama, Toñi, a este que tenemos aquí? Le llamo el portaaviones, porque caben rosconcitos dentro. Pues un anas personas puede ser esto, para una familia amplia, ¿no? Tampoco tan amplia. Hombre, si son golosos, no. ¿Cuántos más o menos? ¿Le damos de comer a 8, a 9, a 10? Y a 10 también, y a 10 también. Sí, sí. Y luego tenemos otros tamaños. Bueno, desde 16 euros, el más barato, ¿hasta cuánto? ¿Se puede hacer a...? Cada uno puede pediros lo que quiera o hay un límite. Tiene hasta 60, pero todo lo que puedan pedir y quieran hacer, se les puede hacer. Todo. No hay... Tengo que hacer una pregunta, Toñi, que sabe mucho de esto. Porque yo sé que a la gente le hace mucha ilusión la sorpresa. Que yo he visto a más de uno comerse un trozo, dos trozos, tres trozos, hasta que toque. Y he visto a más de uno también ir con un palillito, así por los roscones, para ver dónde está la sorpresa. Toñi también ha visto algo parecido, ¿verdad? Sí, yo también he visto que nos han levantado los roscones para ver dónde estaba la sorpresa. Sí, porque es la ilusión que tiene el roscón, sobre todo para los niños, saber dónde está la sorpresa. Y a ver, la costumbre ha cambiado, porque ahora el de la sorpresa no lo paga. ¿O todavía sí? Hombre, aquí todo el mundo nos lo paga, eso está claro. Luego, al que le toque la sorpresa no sabemos lo que hace, pero todo el mundo nos lo paga. Pero sí, la ilusión y la tradición es esa, que al que le toca la sorpresa, lo paga. Pues es nuestro miedo, porque no hemos traído mucho dinero, Alba, pero aquí nos han puesto un roscón de redes, como nos estamos poniendo estos días. Así que Mila, Miriam, que también están aquí, nosotros también vamos a comer. Y yo, Alba, espero que lo que no me toque es la sorpresa, porque, como dice ella... ...por si acaso. ...al que le toque la sorpresa paga, así que yo creo que no, ¿eh? Así que, que aproveche. Pues riquísimo, ese roscón de nata, nos decía Cristina, que era el sabor preferido de casi todos. Seguro que los Reyes Magos también comen mucho roscón en las casas que vayan visitando. Nos acercamos ahora hasta la plaza de la Catedral de Teruel, donde todo está preparado para recibir a sus majestades con un gran Belén, ¿verdad Beatriz? Muy buenas tardes a todos de nuevo, Alba. La verdad es que hemos plantado Belén en la plaza de la Catedral de Teruel, como están viendo, con sus huertos, con todo, y claro, para que la gente venga a verlo. Y yo me echo hoy con el vigilante de Belén, que está conmigo aquí arriba, Nicolás, y con los perros vigías, ¿no? Sí, yo estoy de vigilante, para que no pueda haber ningún problema y vaya todo bien, sí, exactamente. ¿Y me puedes enseñar un poquito lo que hay en este Belén? Sí, porque como yo estoy a todas horas paseando por aquí, me lo conozco todo. Pues venga, vamos a bajar por allá, a ver si nos dejan también esos perros, porque mañana van a venir los Reyes Magos aquí a Belén, y todo está preparado. Y además están todos los oficios antiguos, ¿verdad?, que había. Cuéntame un poquito. Aquí tenemos a la taberna, y parece que se dispone. Y el jamón de Teruel, ¿no?, que no puede faltar ni en el Belén. Eso no sé si a mí como vigilante me llegará algo, pero vamos a ver. Al vigilante yo creo que le llegará algo de jamón. ¡Qué buena pinta tienen todos esos taberneros! Sí, la verdad es que es muy bueno. Es que este jamón nos lo han traído a Belén de importación. ¿De importación? De importación. Muy bien, muy bien. ¿De dónde, por favor? De Teruel, por supuesto. De Teruel. Hasta Belén ha llegado el jamón de Teruel. ¿Has visto? Vamos a seguir un poquito con esta visita por Belén, porque nos podemos encontrar muchas cosas, como puedes ir viendo, como pueden ir viendo, por ejemplo, aquí tenemos a las hilanderas, que están ya todas afanosas trabajando. Sí, sí. Esto es una cooperativa de mujeres que están haciendo cestería para, bueno, pues para llevar las frutas, las ropas y, bueno, hacen cosas muy bonitas. Además de los perros vigías, creo que en Belén había muchos animales. Otros animales más, como los que tenemos por aquí. A ver si me dejan pasar tus perros, que están todo el rato por aquí. A ver, a ver. Mira, mira, mira lo que tenemos aquí, Alba. Este es el burrito de Belén. Sí, sí. Este es el famoso burro de Belén. Es el burrito Joshua. Joshua se llama. Sí, porque es un nombre así muy hebreo. Dice que sí. Vamos a pasar porque tenemos más cosas. ¿Puedo pisar la paja? Sí, sí, sí. Vamos a pasar. Aquí, claro, es que estamos en Belén y hay paja, hay de todo por aquí y no sé si las podremos ver bien, pero tenemos las gallinitas y el gallo. Y es que, claro, los huevos tenían que estar en Belén para comer, aparte del jamón de Teruel. Claro, claro, nos tenemos que alimentar y, bueno, ya se están haciendo aquí su trabajo. Lo que pasa es que ahora están ya casi, hace un poco oscuro y ellas empiezan a dormirse ahora. A dormirse con la oscuridad. Sí, sí, sí. Y yo creo que, aparte, bueno, aquí tenemos el molino también. No nos falta nada en Belén. Y aquí, hasta este portal, yo no sé si nos dejarán entrar un poquito. Hacemos un hueco, porque yo quiero verlos. Yo quiero ver, a ver, me hagan unos huequecitos los visitantes, que queremos ver un poquito por aquí, a ver si llegamos hasta el portal, a portal de Belén. ¡Mira! Pero si son aquí los protagonistas, San José y María, ¿qué tal van pasando la noche? Bien, un poquito fresca, pero bien. Bueno, gracias a aquí, a la gente, Teruel, que viene a veros. Sí, por lo menos nos han dejado este cobijo para que el niño no pase frío. Muy bien, me han dicho, igual le adelanto algo, pero creo que mañana van a tener una visita muy especial, ¿eh? ¿Mañana viene alguien, cariño? Pues nosotros sí vamos a proseguir camino hacia Nazaret de vuelta. Pues yo no voy a decir nada, ¿eh? Y nos han dicho que nos esperemos que mañana vienen tres personas muy importantes. Muy importantes, espérense, ¿eh? Así que después de los días que llevamos aquí, desde el 24... ...dice que no quiere a los niños, ¿verdad? No, no, no. Es un tal Herodes que no... Herodes no, Herodes no. Yo digo que se esperen, que aquí seguro que viene una visita muy especial. Y la verdad es que tenemos aquí también los joteros que nos van a cantar un poquito. Bueno, tú no imaginas, Alba, no nos da tiempo a ver todo el Belén con lo grande que hay. Joteros en Belén. Uy, que nos pasa por aquí el vigilante con los perros. Sí, que hay mucha gente. Mira, que salió, que salió. Tenemos mucha gente, está el Pozo de los Deseos, tenemos al Herrero trabajando por allá. Hay que ir a verlo. Bueno, hemos visto el huerto y es que hay que venir a verlo, tú misma lo has dicho. Va a estar hoy hasta las diez y media de la noche y mañana por la tarde también. Así que yo creo que lo único que hay que venir es a ver Belén. Hay que venir a ver Belén. Sí, una cosa, que tenemos una novedad. Estos visitantes quieren obsequiarnos un villancico o algo así. Porque ahora van a cantarnos un villancico. Exacto, exactamente. Pues se van a tener que preparar. Vamos a cantar al niño ya. ¿Sí? Pues a cuando queráis. A ver, si se animan. Vemos que se van preparando ya ese grupo. ¿Qué nos van a cantar Beatriz? ¿Algún villancico? Se la van a dedicar al niño que han venido a adorarle. Y ya ves ahí con sus guitarras. Y todos ataviados bien abrigaditos porque hace mucho frío. Y yo creo que ya... Dos y tres. Bóticas al niño de mi corazón. Bóticas que yo le canto al niño, niño de Dios. Bóticas al niño de mi corazón. Bóticas que yo le canto al niño, niño de Dios. Un Belén viviente que mañana recibirá a sus majestades los Reyes Magos. Algo que podrán ver mañana aquí, en Aragón abierto. Y ustedes tienen ya su décimo para la Lotería del Niño. Faltan tan solo dos días para este sorteo extraordinario. Y muchos han confiado en la suerte de la ya famosa administración de Grañén. Para este sorteo han triplicado las ventas. Vean. Y aquí en Grañén no dais abasto prácticamente vendiendo Lotería del Niño. Pues no. La verdad es que hemos vendido muchísima. Muy contentos. Y bueno... ¿Cuánto estimáis que habréis vendido? No lo sé. Hasta que no haga la devolución exacto. ¿Pero el doble, el triple? Sí, sí, sí. Se ha doblado. Se ha doblado pero bien. Con crece. Porque habitualmente en la Lotería del Niño se suele vender mucho menos que en Navidad, ¿no? Sí, sí, sí. Menos. Normalmente otros años yo con la primera consignación tengo suficiente. Y en cambio este año me han tenido que mandar muchísima más. Y es que recordamos que aquí se han vendido 700 millones de euros en la Lotería de Navidad. Y me imagino que historias de gente que viene agradeciéndoos. Muchas. ¿Alguna historia así que recuerdes que te ha hecho especial ilusión? ¿Alguna persona a la que necesitara mucho ese dinero? Bueno, pues desde que necesitaban pagar la hipoteca y les vencía y no tenían... Una señora que vino que me dijo que a su nieta, a sus nietas les quitaban el piso y ahora pues lo podían pagar. Bueno, pues otras que, bueno, pues que no tenían, dice yo, ni para leche casi para mis hijos. No sé, cosas que te llenan. Y otros que se han comprado un coche o, bueno, pues de todo. ¿Usted, señora, cómo es que ha venido a comprar Lotería aquí a Grañen? Vale, pues porque paso por aquí para ir a Zaragoza y entonces he decidido a ver si hay un poquito de suerte que me parece... ¿Y de dónde es usted? Yo soy de Monzón. ¿Y ha pedido algún número en especial o...? Uno que me ha gustado, que termina en cero. Estaba escuchándoles preguntar si aún les quedaba, les queda Lotería, ¿no? Sí, todavía queda así. Bueno, ¿y desde dónde han venido a comprar? Sí, pues de Dausté. ¿Y algún número preferido? Pues no. ¿O el que les den? No, sí, sí. El que nos han dado, que ya lo hemos comprado antes y hemos vuelto a por otro. Que es para nuestra hermana pequeña, eso es. Porque nos ha dicho, si no nos ha escogido, pues no, nos hemos acordado. Ahora todo el mundo que viene a Grañen le piden que le cojan Lotería, ¿no? Claro, claro, sí. Y aquí tenemos un matrimonio que viene desde Zaragoza. ¿Cómo han acabado comprando Lotería para el niño en Grañen? Pues nada, hemos venido a dar un paseo y digo, pues vamos a acercarnos al pueblo este, a ver si tenemos también nosotros este, ahora el Parreyes. A ver si vuelve a tocar. Y aquí en la pareja, ¿quién elige los números? Los dos, uno cada uno. María Jesús viene aquí desde Montesucín prácticamente todas las semanas y me imagino que ahora estará notando que hay muchísima gente. Mucha, sí. Mucha más de la habitual. Pero ya lleva tiempo, desde que tocó el día 22, sí. Aquí hay que hacer fila, algo que antes no era necesario, ¿no? No ocurría, sí que es verdad. Hasta esta administración de Lotería, además de muchos clientes, también se acercan periodistas llegados de todo el mundo, incluso de... De Noruega. De Noruega, de Oslo. De Oslo, sí. Estoy trabajando para un diario en Oslo, el diario Verdensgang, que es el diario más grande de Noruega. Y he vino aquí para... Y allí también interesa lo que pasa en un pequeño pueblo de los Monegros. Un suerte tan increíble, un milagro de Navidad, claro, hay que venir a cubrirlo. Y hasta aquí viene gente a comprar boletos de prácticamente todas las partes de Aragón y creo que de España, ¿no? También nos piden. Sí, sí, sí. Mira, pues de Canarias, de Mallorca, de Asturias, de Cantabria, bueno... Me imagino que recibiréis muchísimas llamadas de teléfono también. Sí, sí, sí. He mandado por paquetería mucha lotería y... Te aseguro que es que me han llamado desde Murcia, desde Cádiz. Vinieron unos jóvenes chinos, italianos. Y algún número que os pidan más o la gente se fía ya de vosotros. Sí, ahora ya me dicen, a lo mejor yo pregunto, ¿os gusta este número o os gusta...? Y me dicen, no, no, no. Ya vemos que la suerte, danos el que quieras. Y solo faltaría que después de venir a hacer un reportaje sobre la venta de lotería en Grañén, un servidor no comprará. Así que yo, por si acaso, ya me llevo mi numerito y a ver si hay suerte. Y este, con tanto siete, toca. Pues veremos si Grañén repite suerte el próximo día seis. Seguimos. Los descuentos en el pequeño comercio comenzaron hace ya tres días. Son muchos los que cogen el coche para ir de Combras y la consecuencia la notamos en el aumento de tráfico. Sobre todo en Zaragoza, en los sitios donde están en obras por el tranvía, ¿verdad María? Así es, como veis, esta avenida, la avenida María Zambrano, ha pasado de tener cuatro carriles a quedarse en solo dos. Los autobuses y coches circulan por esos dos carriles que quedan y eso se nota en el tráfico, sobre todo en estos días en los que mucha gente elige el coche para ir, por ejemplo, de rebajas. Nos hemos acercado a este centro comercial. Es el lugar que muchos han elegido, pues eso, para empezar esas primeras compras en esta temporada de rebajas. Son muchos los que se acercan hasta aquí. Nos dicen que desde el Puente de la Almozara hasta este centro comercial hay más o menos un cuarto de hora de tráfico y fíjense cómo está la calle, la entrada, el acceso al centro comercial. Especialmente encontramos público infantil. Nosotros tenemos una cita múltiple porque ellos son los auténticos protagonistas de estos días. Son nuestros amigos y tienen una misión muy especial. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pedir los regalos a los Reyes Magos. ¿Con quién hemos quedado ahí adentro? Con los Reyes Magos. Muy bien, ¿con alguno en particular? Sí, más o menos. ¿Cuál prefieres? Melchor. Melchor. ¿Y tú con cuál te quedas? Melchor. ¿Vas a ser buena o has sido buena? ¿Vas a tener regalos? Buena, sí. ¿Cuántos regalos has pedido? Tres. ¿Tres? Pues venga, vamos con las cartas, entramos dentro si os parece y los vamos entregando, ¿vale? Vamos a ir entrando porque como ellos muchos esta tarde han querido acercarse hasta aquí, sí, sí, porque todavía estamos en plazo, todavía estamos a tiempo, ¿verdad? De llevar las cartas. Y también sabéis de qué estamos a tiempo, de ser buenos. Si no lo hemos ido del todo, podemos poner remedio en estos días. Bueno, vamos a ver, en vuestra carta, ¿qué hay, por ejemplo? Es un patín de dos ruedas. ¿Un patín de dos ruedas? ¿Y tú qué has pedido? Un equipo de música, un patín de dos ruedas y ¿quién es quién? ¿Y quién es quién? ¿Qué has pedido, Mara? Cuéntame. Eh, luna, mi gatita cariñoso y una cámara y... y el diario. Mucha tecnología, estamos viendo. ¿Y qué has pedido? Dime, dime. Una guitarra y... ¿Una guitarra? Una guitarra y un micrófono. ¿Y un micrófono como este, por ejemplo? ¿Como este que llevamos? No, el de cantar. Ah, el de cantar, no el de hablar. El de cantar. Y ahí vemos ya los reyes, rodeados de niños. Eso es, pues como ellos, como Jorge, como Juan, como Mara y como Alma, son muchos los niños que se han acercado a este centro comercial, pues para traer la carta en mano, porque parece que si no la entregas en mano es casi, casi como no la hubieras entregado, ¿verdad? Bien, sí. Bueno, lo último, ¿cómo tenemos que esperar a los reyes? ¿Eso lo sabéis? En fila. Bueno, en fila y mañana por la noche durmiendo. Bueno, pues creo que todos tienen la lección muy aprendida, las cartas entregadas y así es como esperamos la llegada de estos tres reyes magos de Oriente. Pues la lección la tienen aprendida, veremos si la cumplen. Gracias, María. Este es el ambiente que vemos en el centro comercial. Ya les decimos que estamos en descuentos. Esta mañana nosotros también nos hemos ido en busca de ofertas especiales. Oficialmente las rebajas han comenzado en Madrid y en Murcia, pero en Aragón el pequeño comercio tiene descuentos especiales. Rosana, ¿en estos años os funciona? Sí, nosotros llevamos ya como unos tres añitos adelantando, pues también tema de crisis y ayudando hoy sobre todo al pequeño comercio, porque el día 7 emiten las grandes superficies, entonces ayudamos siempre a nuestros clientes a que vengan antes y así facilitamos que tengan las rebajas antes. Comenzamos por la ropa, ¿qué descuentos tienes? Pues tenemos desde el 30% de descuento hasta el 50% incluso precio unitario. O sea, hay stock de otras temporadas que está desde 15 euros en adelante. Este vestido, por ejemplo, ¿a cuánto estaba y a cuánto se nos quedaría ahora? Pues este antes estaba a 135 euros y ahora está a 70 euros. Por ejemplo, tenemos también este que gustó mucho, que lleva ahí un cinturoncite con el volante, que costaba antes 37 y ahora cuesta 25. Y este así de otro tipo más es por, pues este costaba antes 45 y ahora se queda en 30 euros. En complementos vemos que, por ejemplo, en pendientes tienes hasta el 40% de descuento. Sí, empezamos con los pendientes, el 40 y las pulseras, collares en principio el 15% de descuento, bolsos 20, un poquito de todo, hasta el 50% estamos aplicando esta temporada. Y piezas tan singulares como esta también están rebajadas. Sí, es el único que queda, que ha quedado es así tipo vintage y antes costaba 39 y ahora se ha quedado en 30 euros. ¿Y las clientas están atentas todos los años a estos descuentos especiales antes de rebajas? Sí, nosotras es que somos clientas desde que abrió la tienda y sabemos que antes de navidades y en estas fechas siempre tiene descuentos especiales y entonces aprovechamos y venimos. Una de las piezas que más vendéis en temporada son estos originales relojes y ahora también tienen descuento. Sí, llevamos con descuento, pues llevan el 15% de descuento, la verdad es que han quedado ya muy poquitos. Tema caucho colorines se lleva muchísimo, dorado, con pedrería, un montón, bueno, extra grande, pequeño, todo tipo de reloj esta temporada. Por ejemplo, este que llevas en la mano, ¿por cuánto se ha quedado? Pues este costaba 25 y ahora se queda pues en 21. Nos venimos hasta un establecimiento de ropa de caballero. ¿Qué suponen estos cinco días en los que solo tenéis rebajas el pequeño comercio? Bueno, pues la verdad es que son cinco días de locura porque desde que abrimos el lunes día 2 no hemos parado hasta el momento. Hay mucha clientela asidua y no tan asidua que está esperando a estos días pues para realizar aquellas compras que no ha hecho en temporada y que ahora realiza porque los descuentos son estupendos. Y luego además no olvidemos que dentro de un par de días se celebra el Día de Reyes y hay muchas personas que están esperando a estos cinco días pues para comprar esos regalos de navideños. ¿Ya hay descuentos de hasta el 50%? Sí, fíjate, en este maniquí tenemos una cazadora de Versace Jeans que consta a 949 euros y al 50 se queda en 474,50. Una chaqueta, una felpa de polo raflauren que costaba 115 euros y ahora la encontramos por tan solo 57,50. La que vemos debajo, ¿no? Sí, la que vemos debajo. Y luego este pantalón que también es de polo raflauren que costaba 99 euros y ahora lo tenemos por 49,50. Todas estas prendas que estamos viendo en este perchero llevan un 50% de descuento. ¿Cómo os ayudan estos días a sacar el stock que tenéis? Pues la verdad es que son bastante importantes para nosotros porque la gente tiene muchas ganas de que lleguen las rebajas y además con todas las compras de Navidad, que es una época mucho más consumista, los regalos, la verdad es que la gente está muy interesada en que haya descuentos especiales y nos ayuda bastante, sobre todo lo que está al 50% de descuento se vende muy rápido. Muéstranos algunas de esas ofertas, las más espectaculares que tengo. Pues yo veo cosas, no sé si las más espectaculares, pero si unas de las más interesantes, por ejemplo, ahora que todavía hace frío, una prenda de este estilo, que es una capita que está muy de moda, con pelo natural, zorro, es una prenda muy caprichosa. Su precio normal en temporada son 303 euros y ahora sería la mitad, se quedan unos 151. También los abrigos, prenda aún de temporada, tienen descuento. También tienen descuento. Además, este año, como no lo han hecho mucho frío, han llegado prendas realmente muy caprichosas, esas rebajas. Por ejemplo, esta chaqueta de pluma, que es completamente impermeable, corta el viento y es muy abrigadita, costaba 398 euros, tiene un descuento de 30%, se quedaría en 278. Bueno, pues os esperamos para que os beneficieis de nuestros descuentos y espero que los Reyes Magos os traigan muchas gracias. Y para los niños que todavía están de vacaciones, la Asociación de Familias Numerosas de Aragón, Tres y Más, ha instalado en el Camping de Zaragoza una ludoteca con el fin de entretenerles y así conciliar la vida laboral de los más mayores. ¿Qué hacer con los niños durante los días festivos que restan de Navidad? A este problema se enfrentan muchos padres que han vuelto al trabajo mientras sus hijos gozan todavía de vacaciones navideñas. Dejarles al cargo de las llamadas no parece la mejor solución. ¿Y si hicieran alguna chapucilla en casa? Parece que tampoco. Ocuparse de la lista de la compra tal vez nos llevaría a la ruina. Ya está, llevarles de colonias al circo. Estás intentado subir a los zancos pero está difícil, ¿verdad? A ver, que te voy a ayudar. ¿Los has hecho tú estos zancos? No, sí. ¿Sí? ¿Y cómo los has hecho? ¿Con pegatinas? No, sí. ¿Has puesto ahí dibujos, no? Sí, pero este es de un nene. Es de un nene, ah, se los hemos cogido a un nene. ¿Porque estaban mejor hechos o no? Porque estaban más a mano. Bueno, ¿vamos a intentar andar, Mónica? Venga, vamos allá. Vamos el pie derecho, venga. Ahí, un poquito. Está complicado, ¿no? Vamos con la ayuda de la monitora. Venga, Mónica, a ver si podemos andar con los zancos. Oye, sus primeros pases con zancos. Tresimás pretende, con su programa Concilia Más, resolver un poco estos momentos complicados de vacaciones escolares, pero tener que trabajar. Lo estáis formando en el mundo del circo. Efectivamente, el circo da mucho juego, entonces tenemos malabaristas, equilibristas, hacemos acrosport, pero también tenemos judo y otras muchas actividades. Chicas, ¿qué estáis haciendo aquí? Combates. Combates, ¿de judo? Sí. Y está intentando tirar al monitor, lo tiene difícil, ¿no? Pues sí. Aquí tenemos a un pequeño malabarista, ¿no? Sí, a Juan, que ha aprendido muy rápido. Está haciendo los ejercicios básicos que se hacen al comienzo, supongo, ¿no? Sí, hemos comenzado con una pelota, haciendo juegos con una, y luego ya hemos metido dos. Mañana ya meteremos la tercera. Sé llame qué ejercicio sabes hacer, Juan. Lanzarlo y coger los malabares. A ver. Bueno, no está mal, ¿no? Sergio, estamos aquí viendo a futuros malabaristas también, ¿no? Lo que pasa es que estos son más pequeños. Sí, bueno, haced lo que pueden con las pelotas que tienen aquí. ¿Y qué hacen durante el día, los chicos? Bueno, pues aquí estamos jugando con ellos, aquí a principio de la mañana, luego salimos un rato a los columpios, también tenemos un castillo hinchable aquí para jugar un rato, y entre eso y comer y la siesta, pues se nos pasa la mañana entera. Sí, es una oportunidad muy buena porque la necesidad nos la cubren, porque, claro, los hijos mayores podríamos llevarlos a un otro tipo de actividad, pero los pequeñitos como ella de dos años en todos los sitios no nos las admiten. Aquí están muy entretenidos, las instalaciones son muy acordes para su edad, para estar cubierto, para estar al aire libre. Pues nada, a trabajar que aquí tienen estructuras, les están poniendo aquí como si estuvieran sin vacaciones, porque no paran de trabajar los chicos. Sí, sí, ¿no? Y además como para ellos son juguetes nuevos, pues entonces les llama más todavía la atención. Rosana, ¿por qué tenéis aquí a todos los niños patas arriba? Porque estamos haciendo acrosport. Acrosport, ¿qué es esto del acrosport? Acrosport es un ejercicio que tienen que hacer los niños, que hacemos diferentes figuras y diferentes movimientos, y practicamos así, pues, cosas del circo, como los malabaristas o los equilibristas. Veo que los pies os huelen bien, al menos, ¿eh? ¡No! ¡Que no! ¿Lo estáis pasando bien? ¡Sí! ¿Estáis haciendo muchos ejercicios? ¡Sí! ¿Qué ejercicios habéis hecho? A ver. La J. ¿La J? ¿Ejercicios S? ¿Te habéis enseñado ese ejercicio? ¡Ah, las letras! Estas las tienen que ensayar un poco más, ¿no? Sí, las letras las tienen ahí, ahí, que estamos en ello. Venga, dejamos con los chicos que veo que les queda entrenamiento, ¿eh? Para llegar a trabajar en el circo. Sí, un poquito, pero con ganas e ilusión, enseguida. Venga, pues adelante, gracias. Vale, nada. Y recuerden que mañana podrán vivir con nosotros en directo, y desde las seis de la tarde, la visita de sus majestades, los reyes magos de Oriente a Aragón. Para ello hemos preparado en Aragón en abierto un programa especial desde la Plaza del Pilar para pasar la tarde más mágica del año con ustedes. No se lo pierdan. Eso será mañana. De momento les dejamos con la pera limonera, que hoy les propone tostada nórdica y pechugas asadas crujientes. Volvemos mañana. No se lo pierdan. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!